Menudo follón va a haber en el pueblo. El Santuario del Murmo está dos kilómetros del centro. Ni nos vamos a enterar. Anselmo Martínez de Salinas, referente espiritual de Tellería. Yolanda Penido, historiadora del arte. Cuidado que ese suelo está podrido. Tócate los cojones. Una cripta secreta debajo de la iglesia. Aquí yace Walterio, hijo del señor Guillermo Tell. Él era el libertador suizo, el de la manzana. El que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ese era Robin Hood, amá. Qué cabrones, lo habéis encontrado. Esto podría cambiar la historia de Euskadi, de España e incluso de Suiza. Que si somos vascos, que si somos castellanos, ni pa' ti ni pa' mí seamos suizos. Pero os habéis vuelto locos. Dos palabras, paraíso fiscal. Como la ruta jacobea, pero más. ¡Dios, que lo vamos a borrar! Pues resueltos los temas técnicos, ¡vamos a votar! No, no, me suda la polla. Eh, nulo. Es un honor estar delante de la persona que gobierna el país de mis ascentros. Mancestros. En tres meses seremos suizos. Bienvenidos a Telsta, la pequeña Suiza. Esto se va a llenar de famosos. Carolina, metemani, ya me veo en el hola. Un lugar idílico. Tiene un corazón gigante. Ya veo que estás muy bien aquí, ¿no? En tellería, con tu descubrimiento. Descubridora. Un pequeño pueblo de gentes pacíficas y alegres. Catalita calzó la primera hostia. Soy fotógrafo de National Geographic. Pues por mí, ¿cómo es eso usted de la interview? No se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? Opa. ¿Qué pasa? Nos mandan bien la cara a poner orden en este sin Dios. Estos son un par de moños. Se me escapó. Sí, ay, ay. Tira.